A muy tempranas horas del día, cuando se pretendía dar inicio con las labores diarias en los diferentes entes bancarios del municipio de Teorama, fueron el blanco de los delincuentes. Un sujeto que se movilizaba en una motocicleta llegó en primer lugar al Banco Agrario, donde con arma de fuego en mano intimida a los empleados de la entidad llevándose el botín. Posteriormente, se dirige a la cooperativa en donde de la misma manera ingresa y hurta el que sería su segundo botín. Sí, desafortunadamente esta mañana cuando estábamos haciendo un recorrido por los medios de comunicación nos enteramos de que la delincuencia ingresó al municipio e hicieron unos asaltos en el Banco Agrario del municipio y en la cooperativa de ahorro y crédito, copia intégrate también del municipio y se hurtaron unos recursos económicos. Situación que preocupa a toda la población y autoridades locales, puesto que el día anterior se había tenido un consejo de seguridad con la fuerza pública. Situación que nos sorprende porque la policía está al frente del Banco Agrario y ayer teníamos un consejo de seguridad y hablábamos de no bajar la guardia frente a la tranquilidad que estaba viviendo el municipio de Teorama y hoy se nos presentan estos hechos. Frente a estos focos de inseguridad que se vienen presentando en diferentes partes de la provincia se tiene una posible causal del accionar delictivo de algunos ciudadanos. Estamos viendo estos focos de inseguridad, estos focos de criminalidad y todo esto tiende a la falta de oportunidades que se están presentando en la región, en toda la provincia y es una tarea, es una responsabilidad que tenemos que tener los mandatarios locales de generar y buscar las herramientas que permitan que la legalidad, que la productividad y el emprendimiento se den en nuestras regiones para evitar todos estos hechos. En medio de los trabajos que se vienen adelantando con la policía dentro de la localidad del municipio de Teorama, se ponían alerta ante cualquier accionar delictivo. Sí, en Teorama vienen desarrollando un papel bastante importante policía y ejército porque vienen haciendo unos patrullajes, vienen haciendo unas rondas de registro y control en todos los establecimientos. Pero pues como ustedes saben, los bandidos, los criminales buscan la distracción, cuando la fuerza pública se relaja y entra en exceso de confianza para hacer estos actos. Esa era una de las recomendaciones que hicimos ayer a la fuerza pública, de mantener a la expectativa de que la tranquilidad continuara reinando en el casco urbano del municipio, pero pues hoy se nos presentan estas situaciones que tenemos que lamentar y repudiar. Este hecho sería, al parecer, un accionar delictivo que obedece a bandas delincuenciales que sanan al acecho en el municipio.